Cagalli Cagalli ¡Ja ja! ¡Aplausos! 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 ¡No me gusta esta haciendo! Mejor lo pongo acá ¡Ahí esta! ¡Lololololol! ¡Aquí este! ¡Mar el Orejón! ¡Primo del Cabezón! ¡Ja ja ja! Oye si es verdad! Yo te invito a tomar una Agüita Milagrosa ¡Muchas gracias! ¡Cantinero Lerolero! Dígame caballero Una botella de Agüita Milagrosa con dos vasos ¡Está bien caballero! ¡Dos vasos! ¡Una Agüita Milagrosa! ¡Tome con cuidado caballero! Esas Agüitas Milagrosas están bien fuertes ¡Ah de verdad! ¡Tome con cuidado despacio! ¡Lalalala! ¡Uy que raro! Mi mujer no me ha escrito, no me ha llamado ¡Ah pues con razón! ¡Estoy sin internet! ¡De verdad! ¡Oye! ¡Cantinero! Dígame caballero Dime la clave de Wifi ¡Aquí no hay Wifi caballero! ¿Cómo que no hay Wifi? ¡No hay Wifi! ¿Y que las antenas son de adorno? ¿Qué antena? ¿Esta de aquí? ¿Qué antena? ¿Esta de aquí? ¿Qué antena? ¿Qué antena? ¡Son mis orejas! ¡Claro pues! ¡Ah sí! ¡De cabezón! ¡Ah! ¡Ah! Oye! ¡Sí! ¡Que de verdad! ¡Mi esposa es demasiado intensa! ¡Llama! 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 ¡Escribe! ¡Muchas gracias caballero! ¡Llama! ¡Llama! ¡Cada rato! ¡Cuándo es! Se ve que está fuerte! ¡Perfecto! ¡Contra fuerte! ¡Está más grande sí les hicieron la oresta! ¡Se le hicieron la oresta más goreta! ¡Esta sí! ¡Usted cállese! ¡ ever vaya! ¡No se dabei y se está encogiendo! Guayayami.. Así es la cuestión, bueno y como le estaba contando oiga de verdad yo ya no soporto esto, mi mujer es demasiado intensa llama cada rato, escribe, llama y es molestoso mi mamá es igualita, yo por eso dejo mi celular en la casa esta fuerte si o que? ay pero que buena idea eso de dejar el celular en la casa si hijo yo lo dejo en la casa bueno y tu a que te dedicas? bueno yo estudio en la universidad, estudio ingeniería industrial oiga ya hay coincidencias yo tengo un hijo que estudia en la universidad también ingeniería industrial oiga lo felicito por su hijo ah, lo felicito y usted a que se dedica? yo también soy ingeniero y gano mucho dinero usted gana mucho dinero? gano mucho dinero mi papá es igual que usted él también es ingeniero y gana demasiado, muchísimo dinero y yo la semana pasada me compre un auto último modelo que coincidencia mi papá también la semana pasada se compro un carro un carro último modelo oiga 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 y tu con quien vives? yo? yo en mi casa somos tres somos tres somos tres mi mamá mi papá y yo y usted con quien vive? yo también vivo con tres mi hijo mi mamá mi hijo mi mamá y yo de verdad de verdad pero antes antes su esposa no era problemática ya le digo el que tome suave queda Tome Usted me ha caído recontra de que bien, eso es para usted y tráganme otra Orbitra Milagrosa. Muchas gracias, usted es buena gente. Yo le abro, yo le abro. Viendo esa actitud de usted, déjeme decirle que mi papá es igualito a usted. Mi papá es así de generoso. Es que en la vida hay que ser generoso, es que en la vida hay que ser generoso. Lo único malo, lo único malo de mi es que yo tengo una mujer demasiado problemática, demasiado problemática. Por todo hacen problemas, reclaman, por todo es demasiado problemática. Mi mamá también, mi mamá también es demasiado problemática. Pero mi papá siempre dice hay que saberla sobrellevar, hay que saberla sobrellevar. Lindo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es mi mujer. Lindo, no. Bello. Hermoso. Y eso que hoy en día no me ha bañado. Eres un sinvergüenza, eso es lo que tú eres. Sinvergüenza. Vago, muévete a la casa. Es que todavía... ¿Qué? Que no me... ¡Muévete a la casa! Es que mi amor es que todavía... ¿Qué mi amor? Nada, mi amor. Muévete a la casa, te estoy hablando. Ya está. ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Listo? Yo le dije que tengo una mujer demasiado problemática. ¿Me voy? ¡Muévete a la casa, te estoy diciendo! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! O sea, tener una mujer así es problemática. Así no se puede vivir, pues. Así es. Mire, escúchame. Tú, cuando tengas tu propia familia, ahí opinas. ¡Muévete a la casa! Ya, ya, mamá. No hagas problemas. Ya, ya, mamá. No hagas problemas. ¡Ha sido padre e hijo! ¡Usted, cállese la boca! ¡Oh! ¡Ey! ¡Usted, cállese la boca! ¡Oh! ¡No hagas problemas! ¡Usted, cállese la boca dan la trabajo! Gracias por ver el video.